Televisa presenta ¿Y si logramos meter toda esta merca en los antros de la Roma? ¿Sabes cómo nos vamos a forrar de billete, mi sapo? Pero si la Roma es territorio del jepeto Si nos cacha, nos mata ¡Polición, general! ¡Aquíble! ¡Mupie! Así Así Lo felicito, agente Mendoza El golpe al grupo delictivo fue muy bueno Muchas gracias, mi comandante Pero el mérito es para el 777 Quien nuevamente hizo su trabajo Eso, mi 777 Ya te ganaste tu premio Tu torta de jamón Ay, este perro No debería llamarse 777 Como el patrullero que hizo Cantinflas Sino debería llamarse el chavo del ocho ¿Le encantan las tortas de jamón? Es que mi perro es como todos nosotros Es pueblo, jefe Lástima que la próxima semana Ya va a cumplir los ocho años de edad Pero mi comandante Él está bien en todos los aspectos En sus facultades En su olfato El 777 está muy bien en todo, jefe Conoce las reglas de la corporación A los ocho años Todos los perros deben ser jubilados ¿Pero qué regla es esa? Que manden al 777 Como a los demás perros A un refugio para animales Cuando son héroes, jefe Pues solo que quiera llevárselo a su casa Híjole A mí me encantan los animales Y yo sería feliz salvando de la injusticia A todos los animales del mundo Pero no creo que mi mamá Quiera que se quede en su casa Pues no hay de otra Y es una lástima Pero se va a tener que ir a un refugio canino Así son las reglas No sé, Alex A mí sí me gustan los perros Pero con la universidad Los trabajos Los exámenes No voy a tener el tiempo Para dedicárselo a él Yo siempre he querido un perro Y lo cuidaría muy bien Porque me gustan mucho Son tan nobles Tan fieles Y siempre los reciben a uno Con mucho amor y cariño Yo sí quiero un perro ¿Primero le tienes que pedir permiso a mi papá? Ay, por eso no hay problema Le digo ya Pero no se lo ofrezcas a nadie más, ¿eh, cuñado? No, no, no A nadie Le voy a proponer a mi papá Que me quiero quedar con él ¿Estamos? Estamos, cuñado Estamos ¿Dónde sí me puedo quedar con el perro, papá? Mira, mijo, no sé Lo que diga tu mamá ¿Cómo ves mi vida? ¿Qué dices? No, no sé Lo que tú digas está bien Tú decide Di que sí, papá Por favor, di que sí Está bien Ya Te puedes quedar con el perro Sí, sí Me voy a tener un perro Y va a ser un perro policía ¿Qué? ¿Un perro policía? Sí ¿Cómo crees? Yo pensé que era un perro pequeño ¿Cómo se llaman? Salchicha Un chihuahueño No, pues como policía No, papá Es un perro policía Y mi cuñado dice que está así de grande Ah, no Entonces si es así No tienes autorización de traerlo, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no, mamá? No, no, no Mi papá ya dio su palabra Además, ustedes me han enseñado Que cuando alguien da su palabra Se respeta, ¿o no? Sí Sí, no, no se vale Papá, ese perro no le ha causado ningún problema Está educado Y ha dado muchas cosas buenas a la sociedad No es justo que se le pague de esa manera Mandándole un refugio No me parece justo que por su buena labor Termine sus días en un lugar así En lugar de encontrar un buen hogar Con una familia que lo ame Que lo cuide A mí se me hace muy cruel que hagan eso, ¿eh? Papá Con un héroe Un héroe ¿Cómo la ves? Tú eres mi héroe, papá ¿Te gustaría terminar en un asilo Porque creen que ya no funcionas? ¿O porque cumpliste 50 años? Ay, ¿cómo lo ves? No, pues no Pues sabes qué, Jorge Creo que los muchachos tienen razón Imagínate Debe ser muy triste terminar en un asilo Cuando tu vida es otra Bueno, pues eso sí, ¿no? Pobrecito perro Sí, pobrecito Sí, pobrecito Pero no, no creo, ¿eh? No, no creo ¡Ándale! No, claro que sí, chamaco ¡Sí! Quedamos con el perro Ay, pero está muy grandote Pero yo no lo voy a llevar No, 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 no Ustedes lo van a enviar a su vida Mi papá ya aceptó que nos lo llevemos a la casa Qué bueno Porque es un gran perro Es muy noble, leal, fiel Sabe hacer muy bien su chamba Yo les aseguro que el 777 va a ser un buen guardián para su casa ¿Qué es eso del 777? ¿Es un número de placa como perro policía o qué? No, no, no Así se llama ¿De verdad? Sí ¿Y por qué le pusieron así? Porque a mí me gustan todas las películas de Cantinflas Y él hizo una Donde era un patrullero, el 777 Le decía El gran Cantinflas Y en honor a él, pues le puse así Pues qué nombre tan gacho Bueno, no, no, no digo gacho No, porque pues así llamaba un personaje de Cantinflas, ¿no? Pero imagínese hablarlo así 777 ven para acá 777 para allá No, pues está muy largo y parece trabalenguas ¿Puedo cambiarle de nombre? Cuando sea tuyo, sí Y eso va a ser Hasta que cumpla los ocho años de edad Mientras siga en la corporación Seguirá llamándose 777 Mira, y si quieres que te haga caso Te voy a dar un tip Le gustan las tortas de jamón Mira Dásela tú Para que te vaya conociendo y se vayan haciendo amigos No, pues ya estuvo que nos vamos a llevar muy bien ¿Verdad que sí, perrito? Buena me la hicieron Mira que dejarse atrapar ¿Quién iba a pensar que iba a llegar la policía federal? Y aparte ese perro mugrosa casi me arranca el brazo Atrapados por un perro No puede ser Son unos estúpidos Pues sí Así están las cosas Échenos la mano, abogado Sáquenos de aquí, jefe Claro Claro que se las voy a echar No los voy a dejar aquí Para que le canten a la policía Todo lo que estamos haciendo Antes Los mato con mis propias manos No, 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 jefe ¿Cómo cree que vamos a cantar? Antes nos cortamos la lengua Pues más les vale Así que calladitos O se van al pozo Ya veré cómo le hago Para que estos desgraciados policías Paguen por la droga que nos quitaron Porque esto que me hicieron No va a ser gratis ¿Listos? ¡Ahora! ¡Atención, ataque! ¡Polición federal! Estás detenido por asalto A la mano armada ¡Ay, al pie! ¿Lo ve, jefe? El perro está fuerte Y está muy ágil Y creo que está en su mejor momento Como perro policía Ya lo platicamos, agente Mendoza Aquí todos nosotros Estamos para acatar las reglas ¿Entendido? Sí, mi comandante Disculpe ¡Sigamos con el entrenamiento! ¡Al que sigue! Pues tu jefe tiene razón, mi amor Las reglas son las reglas Y hay que obedecerlas Además, él también no puede hacer nada Porque tiene que acatar Las órdenes de sus superiores ¿Tú sabes de dónde salió el 777? De la calle Estaba casi en los huesos Golpeado, herido Lo rescatamos, lo cuidamos Y lo entrenamos para que fuera un buen perro policía Y así como él Hay muchos animalitos en la calle ¿Sabes que cada 9 de 10 perros que se regalan Terminan en la calle? ¿Qué? ¿Es en serio 9? Son muchos Pobrecitos Sí 9 perros de 10 que se regalan Quedan sin casa Sin protección Sin cuidado Y sin amor Los dejan abandonados A su suerte en la calle Muchos de ellos son golpeados Maltratados Es una injusticia lo que hacen con ellos ¿Qué crueles somos? Muy crueles La gente que compra una mascota es porque la quiere Porque la cuida y la ama Pero hay personas que le regalan a los niños O a los adultos Una mascota bebé De meses de nación Y a esa edad de los animales son lindos Y simpáticos Pero cuando crecen Se le terminan esos encantos Y es cuando los tiran a la calle Cuando comienzan a hacer pipí, popó Y la gente no le tiene paciencia para educarlos Por eso también los tiran Así es Les hemos robado casi todo el hábitat A todas las especies animales Que no tienen a dónde ir Y es nuestra obligación Como especie pensante y dominante de este planeta Protegerlos Amarlos Y cuidarlos Es nuestra obligación Te vas con una buena familia Que te va a cuidar y a querer mucho Con gran orgullo Haber trabajado juntos A sus órdenes, jefe Ahora sí es todo tuyo Adelante Gracias, comandante Vámonos Eres todo mío Sí, está bien Yo le paso el recado Hasta luego Ya llegamos, mamá Ay, qué bueno Ay, vaya que sí es grande Mírame, da la mano Está bien bonito Se ve que lo tienen muy bien cuidado Y muy bien alimentado, ¿eh? Tan bien alimentado Que puras tortas de jamón come ¿Cómo crees? Yo tengo una cama Donde vas a dormir bien a gusto ¿Qué te parece tu nueva casa? Y ahorita vamos a mi cuarto Y te voy a enseñar Dónde vas a dormir ¿Qué? ¿El perro en tu cuarto? No Sí No, no, no Él va a dormir afuera en el patio No, mamá ¿Lo rescatamos Y lo vamos a mandar al patio? No, no Pues no se vale Mejor que duerme en mi cuarto Ya le hice su cama Ándale Sí, mamá ¿Qué dices? Por favor Yo te amo, ándale No, yo también te amo Yo te amo, por favor Bueno, ya, sáquese Está bien Es la mejor mamá del mundo Gracias Ándele Vámonos, 777 Vámonos No, espera Dije que te iba a cambiar de nombre ¿Cómo te pondré? Si eres valiente y te gusta la acción ¿Cómo te pondré? De seguro le vas a poner James Bond Sí Sí, es perfecto ¿Te gusta el nombre de James Bond? ¿El agente 007? ¡Ah! No Te gustó, ¿verdad? Entonces serás Bond James Bond Vámonos Vámonos, Bond Qué bonito Señora Marta No tengo palabras para agradecerle que haya adoptado a mi perro Aquí con usted lo voy a seguir viendo Seguro que sí Muchas, muchas gracias Oye, yo tengo una pregunta El perro no es agresivo, ¿verdad? Digo, con aquello que es perro policía, pues No, no señora, no taca a nadie Solo lo hace cuando huele delito o cuando huele la droga O cuando algo está mal Bueno Pues por algo la Virgen de Guadalupe nos lo mandó a la casa Si no manchen, mi perro es como Juan Camanei Más cachicle, baila tango y todo Y mi perro es un perro policía ¿A poco existen? Claro que existen, Daniela Ah, pero qué chido que tienes un perrito Porque así le podemos hacer novio de mi perrita No, ¿cómo crees? Si tu perro es una chihuahua Y mi perro es un pastor holandés, es así de grande Es mil veces más grande que el tuyo ¿Pero qué tiene? El amor todo lo puede A ver, ábranse por favor que voy a pasar Sí, con permiso Oye, ¿qué? ¿No te pudiste cruzar por el otro lado? No te metas conmigo si no quieres que te rompa la cara ¿Ok? Ten cuidado con el chino, Arturo Porque dicen que anda metido en cosas feas Ten mucho cuidado con él Sí Hey, James James Bond James Bond, espérame James Bond, espérate No te vayas 777, ¿qué haces aquí? ¿Quieres una torta? Híjole, como ya no estabas aquí, pues nada más compré una Está bien, te la voy a dar Señorita Luna Por favor comuníqueme con el agente Mendoza Shargat Chagat Chagat No, no, no. Y ahí le dices a tus amigos que yo tengo de la buena, ¿eh? Vale. ¿Tú qué haces aquí? Pues tengo mis necesidades. Tú no oíste, ni viste, ni dices nada. Porque si te metes conmigo, ya sabes lo que te puede pasar. Así que cuidadito, porque no estoy solo, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Ve por ella. Pórrele. Qué bonito está tu perro. ¿Qué estás haciendo aquí, Angélica? Nada, nada. No se dice nada, papá. Y ahora vamos a ir a la casa. Quieto, quieto, quieto. Tranquilo, Diego. Me dio gusto conocerte, Angélica. ¿Qué? Hola. ¿Viven aquí? No, voltees. ¿Cuántas veces te he dicho que no hables con extraños? No, déjeme ir. Yo no soy nada de usted. Déjeme ir. ¿Cómo que no? Eres mi hija. ¿Qué le pasa a tu perro? Suéltalo, James. Suéltalo, James. Suéltalo, James. James, ya déjame. Suéltalo, James. Ya, tranquilo. Cálmate. Cálmate, James. Ya, suéltalo. Cálmate, James. Háclmate, James. ¡Ya, déjalo en paz! ¡Suéltalo, James! ¡Cálmate! ¡Suéltalo, James! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Ya, estás en paz! ¡Ya! ¡Suéltalo, James! ¡Suéltalo! ¡Tu perro es un asesino! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! Voy a llamar a la policía para que vengan por él ahorita mismo. ¡Ya, ya, James! ¡Arigélica! ¿Dónde estás? ¡Arigélica! ¿No viste a mi hija? Sí, salió corriendo. Se fue para allá. ¡Arigélica! ¡Ya, quieto! ¡Ya! ¡Games, ya! ¿Y ahora qué va a pasar con el vecino? ¿Qué hacemos, Jorge? Pues vamos a tener que ir a su casa para ver cómo está. No sé, llevarlo a un hospital para que lo atiendan, ¿no? Sí, es lo más correcto. Vale, espérenme. Sí, buenas tardes, dígame. Buenas tardes. Uno de sus vecinos llamó a la delegación porque su perro lo mordió en un brazo y puso una demanda. Por lo tanto, tenemos que llevarnos el perro al antirrábico. No se lo van a llevar. Tranquilo, hijo. No compliques las cosas, por favor. Tenemos que arreglar esta situación de la mejor manera y tu actitud no es la mejor. Nosotros no vamos a dejar solo a James Bond. Te lo prometo. No lo vamos a dejar solo. Le voy a hablar a Alejandro para decirle lo que está pasando. ¿Me permites el perro, por favor? Alex, se están llevando al perro al antirrábico. Es que mordió un vecino. Está bien, aquí te esperamos. No te tardes. Adiós. Si el perro atacó a ese señor es porque seguramente algo está haciendo mal y habrá que averiguarlo. Yo creo que sí oculta algo porque Angie, la niña que dice que es su hija, le tiene mucho miedo. Pero algo salió corriendo cuando el perro atacó a ese señor porque seguramente él no es su papá. Vamos al antirrábico por él. Ahorita nos vemos, papá. Sí, que les vaya bien. Con cuidado. Sí, mamá. Así, así. Gracias. 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 Gracias.